Hola, mi nombre es Patrick Bollert, tengo 25 años, soy de nacionalidad suiza, pero he vivido toda mi vida en Panamá, así que si me preguntas, panameño de corazón. Practico mucho lo que es el fútbol, el surf, el hapkido, también hago mucho ejercicio de cardio, mucho ejercicio del propio peso corporal, de vez en cuando gimnasio. Me encargo siempre de cambiar un poco la rutina y hacer de todo un poco. Es un jugador de fútbol, fue parte de la Alianza Fútbol Club y también tuvo la oportunidad de jugar en ligas de su universidad en Estados Unidos. Su pasión por los deportes lo motivó a crear su propia empresa. Aparte de hacer ejercicio, me dedico a manejar una compañía que se llama Fall Sports, que se encarga de gestión deportiva. Esto incluye patrocinios, eventos y representación de atletas. Lo que me motiva todos los días a levantarme es enfrentar nuevos retos, siempre superarme, siempre hay algo en el día que uno tiene que superarse, que tiene que lograr. Entonces, todos los días uno tiene, me levanto con esta energía de querer hacer algo nuevo, querer llegar a ese objetivo diario. Es un chico creativo que con su personalidad de líder lo ha llevado a ganarse el cariño y respeto de todos sus compañeros del equipo amarillo. Ha puesto todo su empeño, buena actitud y siempre está pues dándonos buenas ideas. La persona que nos ha mantenido siempre unidas ha sido Patrick. Nos ha apoyado desde el primer día, con todo el trabajo en equipo y creo que es un buen candidato para llevarnos a la victoria. Estoy seguro que les puedo entregar todo de mí y asegurarles que me tienen 100%. Primero que todo en Calle 7 busco superarme a mí, que ninguna prueba no la pueda terminar. Terminar todas las pruebas y demostrarte primero que todo a mí mismo que no hay ninguna prueba que no pueda hacer. Les digo que agárrense que el equipo amarillo viene muy fuerte y no va a permitir que se le pase por encima. Y después les digo que se preparen por mí. Vengo con todo, vengo entrenando diario, vengo entrenando muy fuerte. Así que van a encontrar un competidor que les va a dar duro en todas las competencias. ¡Suscríbete al canal!